Me encuentro acá en lo que es la Cruz Roja Seccional Quesaltepeque a entregar lo que es un donativo que un quesalteco solidario de buen corazón junto con su familia tomaron a bien traer ciertos artículos de primera necesidad para lo que es las asistencias de primeros auxilios. Acá tenemos parte del personal representando a la seccional que están verificando la entrega de este donativo Tenemos a Freddy Bruno, Hugo y aquí a Guillermo Samayor Guillermo, descríbenos que es este material que han recibido ahorita Acá tenemos mascarillas para oxígeno Tenemos dos hundas que son muy importantes para nosotros Los hundos de casas para la atención de primeros auxilios, para atender heridas Lentes, guantes, frazadas Eso es el material que estamos recibiendo Agradecemos al hermano Lejano que nos ha enviado esto porque es un insumo que a diario necesitamos en la atención de primeros auxilios Freddy, al ver esta iniciativa de estos quesaltecos ¿Qué otras necesidades hay acá en la seccional? Y si hay algún quesalteco u organización que quisiera hacer un donativo para seguirles apoyando Sí Jason, muchas gracias Aprovechando también para agradecer a nuestro compatriota que nos ha ayudado con estos implementos Tenemos dos áreas de necesidades básicas Una en el área clínica Necesitamos contar con oxígeno El tanque Sí, el tanque de oxígeno y algunos implementos de resucitación Por ejemplo, ¿qué sería para aquellos que van a ver este video? ¿Qué aparato necesitarían para la resucitación? Por ejemplo, nosotros tenemos un tanque pequeño Pero se necesita un tanque grande con un regulador Un regulador de presión con sus manómetros Y eso se puede adquirir aquí en el país Sí, se puede adquirir aquí en el país También necesitamos, siempre para el equipamiento de la clínica ¿En qué estábamos hablando, Hugo? Ah, los tensiómetros Tensiómetros y estetoscopios Que también, por ejemplo, tijeras Material quirúrgico que se utiliza en primeros auxilios Ya más avanzado, ¿verdad? Que es atención prehospitalaria Ya que tenemos una ambulancia bien equipada Pero también necesitamos tener a los socorristas más equipados Ok Tocando el tema de la ambulancia Compartamos la ambulancia que ya se tiene ¿Esa ambulancia necesita también cierto mantenimiento? Me estaban comentando Sí El mantenimiento normal de la unidad pues Ya que como vienen de Canadá Sabemos de que los vehículos en Canadá pues por la sal se deterioran Entonces debemos tener cuidado especial en su chasis Ahorita le hemos mandado a cambiar lo que son las tuberías de los frenos Por un material que es inoxidable, ¿verdad? De ahí pues en su cambio de aceite Que ahorita pues ya este día se lo vamos a hacer Me comentan de que hoy más o menos aproximadamente un presupuesto como un poquito más de 200 dólares Lo que se va a gastar en esto No, no, en realidad no En el mantenimiento del cambio de aceite No pasa de 100 dólares Para este día ya tenemos a propósito un agradecimiento a la niña Silvia Zapata De Comercial Roble que nos va a donar ese cambio de aceite Ah, ok Pero no pasa de los 100 dólares Ok, sí es que me habían comentado con el cambio de aceite de la caja que se incrementaba Ah, bueno, con el de la tana, sí Entonces acá tenemos lo que es la ambulancia Para todos los que quieran conocer cómo está Y en qué condiciones Pueden ver Ya aquí se puede transportar fácilmente a uno o dos pacientes, ¿verdad? Pero que hace falta todo lo que es el equipo paramédico Sería en este caso, ¿verdad? Sí, sí, paramédico Nosotros acá pues tenemos Si puede ver, Jason Algunos manómetros que son para la aplicación de oxígeno ¿Verdad? Pero no contamos con el tanque Detrás de aquí hay un compartimiento donde va un tanque grande de oxígeno Luego pues en material quirúrgico A veces es necesario contar con termómetros Que son unidades, cosas básicas, ¿verdad? Pero como a veces más que todo termómetros digitales Porque ya no se usan los de mercurio Ya que es un riesgo de primeros auxilios usar ese tipo de termómetros Ok Bueno, gracias Freddy Y vamos a medio entrevistar acá a Hugo ¿Qué otras necesidades puedes compartirnos con todos nosotros? Buenos días Es que las necesidades aquí son bastantes que hay Pero por lo menos con lo que nos has traído Ya nos mantenemos por unos meses con esto Pero aparte de eso también No sé si te detallo por cosas Algunas cosas en términos generales Si no, sé que se pongan en contacto con ustedes directamente Por ejemplo, tenemos este material Que va a ser de mucha utilidad Pero sabemos que en términos de un par de meses Ya no va a haber Y si hay otro que es Salteco Que puede prever a la seccional De aquí a un par de meses Esta misma cantidad de materiales O adicionales a este Que se pueden aplicar Si, como adicionales Digamos, está lo que siempre se ocupa Este, espadrapos Vendas de rollo Que son de varios tipos de vendas que hay Aparte de eso Quiero ver Lo que es medicamento Lo que se utiliza Porque es más general Solamente es acetaminofén Y este Ibuprofeno nada más Porque como nosotros No podemos medicar nada Son cosas Que son sencillas Que al paciente se le pueden dar Ya otra cosa Ya más no Porque ya Ya tiene que ser Correcto Medicalizada ¿Algún número de teléfono Que se pueda llamar Para contactarse aquí A la Cruz Roja Seccional que es Altepeque? Tendría que ser un número celular Porque el problema es que Como todos trabajamos En el día No hay nadie en el local Solamente en la noche Ajá Pero en la noche Digamos ¿Cuál es el número Que se puede llamar? En la noche Solo que el número No me lo puedo decir Memoria El número de teléfono De la seccional El 2355 Sí 1934 Ese es el que pueden llamar Más que todo En la noche Cuando se está de servicio Durante la noche Algún teléfono de contacto Que nos puedan facilitar Aquí Ustedes De celular De celular Todo el tío Esa mayor Sí El 7740 7740 3822 3822 Ahí con Guillermo Samayoa Entonces acá En nombre mío También Les doy Las gracias A esta familia De quesaltecos Que de manera anónima Prefirió hacer Esta entrega De donativo Y que si Cualquier quesalteco O salvadoreño O persona De buen corazón Quiere seguir Aportando A estos Cuerpos de socorro Las puertas Están abiertas Y como siempre Jason Galvez Llevándoles Un poquito Del acontecer En nuestra querida Tierra Que es Saltepeque Así que Con esto Concluimos La entrega De este donativo Y nos vemos En la próxima